Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando durante esta tarde a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital donde les iremos adelantando durante esta tarde un canal de baja presión localizado sobre el occidente y asimismo sobre el sureste del territorio mexicano para que vayan tomando sus previsiones. Pero, ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos del norte donde estamos viendo Yendurango, 24 grados, cielos totalmente despejados, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Por otra parte, Chihuahua con 23 grados, cielos soleados, Sinaloa con 34 grados, cielos parcialmente nubosos durante esta tarde, amigos de Sonora con 25 grados, cielos parcialmente nublados, Baja California Sur con temperaturas que llegarán a oscilar hasta los 24 grados, cielos parcialmente nublados, Baja California con 26 grados, cielos parcialmente nubosos, amigos de Coahuila con 24 grados, cielos totalmente despejados, muy buenos para dejar a un lado los paraguas, pero eso sí, amigos de Coahuila, por supuesto, a sacar el protector solar. Nuevo León con 22 grados, cielos parcialmente nublados y en Tamaulipas 29 grados con cielos totalmente despejados. Ahora toca el turno de irnos hacia el centro y Bajío del territorio mexicano donde les iremos adelantando en la Ciudad de México con 22 grados, cielos despejados, Guanajuato con 23 grados, Michoacán con 19 grados, cielos totalmente despejados. Durante esta tarde, Aguascalientes con 24 grados, Jalisco con 19 grados, cielos parcialmente nubosos, vayan tomando sus previsiones. Por otra parte, para Nayarit 27 grados, cielos parcialmente nublados durante este día. Vemos ya para los amigos de Querétaro, 25 grados, cielos despejados, Hidalgo con 19 grados. Mientras tanto, Tlaxcala durante esta tarde, 22 grados, cielos totalmente despejados y en Puebla 22 grados y cielos totalmente soleados. Ahora sí, toca el turno de conocer que depara en Yucatán donde estamos viendo mínimas que llegarán a descender hasta los 20 grados, sin embargo, llegarán a ascender hasta los 31 grados durante las siguientes horas, cielos parcialmente nublados y durante la tarde nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Para aquellos que se encuentran o bien que se trasladan en Campeche, conozcamos mínimas de 20, máximas que llegan a incrementar durante esta tarde hasta los 29 grados, cielos parcialmente nublados y probabilidades de lluvias mínimas únicamente de un 10% para ellos. Para aquellos también que se encuentran, por supuesto, en Quintana Roo, mínimas de 19, máximas oscilando en los 30 grados y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias durante esta tarde, dejar a un lado los paraguas. Para aquellos que nos ven y que nos siguen desde Tabasco, conozcamos mínimas de 20, máximas que llegan a oscilar hasta los 28 grados, cielos totalmente despejados y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Finalmente, pero no menos importante, nos vamos a Veracruz, donde estamos viendo mínimas de 20, máximas oscilando hasta los 25 grados, cielos parcialmente nublados y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide, bello Osorio, y regreso contigo, Ernesto.